Todo lo veo, todo es asombroso Consiste miedo, todo es tan gracioso Lo siento, es mi realidad Ándenme, enciérrenme, mándenme a dormir Este es mi mundo y ya no quiero vivir Sufriendo ni llorando Ya no quiero vivir en este mundo de ficción No recen por los extrañados En mi mundo somos los malvados No necesito su perdón No me despierte el amor determinado Yo sé que no es tan complicado Porque se hará mi voluntad Necesito un rasgo más Había vivido creyendo en la versión Que no predica en la televisión Todo es mentira Y sin saber qué pensar comencé a viajar Con las pastillas que dan en este hospital Yo soy un buen soldado Nuestra guerra por mostrar Lo que veo en realidad No recen por los extrañados En mi mundo somos los malvados No necesito su perdón No me despierte el amor determinado Yo sé que no es tan complicado Porque se hará mi voluntad Necesito un rasgo más No recen por los extrañados En mi mundo somos los malvados En mi mundo somos los malvados En mi mundo somos los malvados No necesito su perdón No necesito su perdón No me despierte el amor determinado Yo sé que no es tan complicado Porque se hará mi voluntad Porque se hará mi voluntad Necesito un rasgo más No recen por los extrañados En mi mundo somos los malvados No necesito su perdón No me despierte el amor determinado Yo sé que no es tan complicado Porque se hará mi voluntad Necesito un rasgo más